Un viaje por el arte y los sabores de Cielito Querido Café, entre mucho color y una visión única de sus raíces, fueron algunas de las razones para seleccionar a distintos artistas que expresaron lo mejor de Cielito Querido Café a través de murales en su décimo aniversario. Melina Chavarrías Nuño, diseñadora de moda y textil, fue elegida por su gran manejo de color y contrastes para ser parte del talento caído del cielo, junto con otros grandes artistas que plasmaron su esencia en varios murales. Qué hermosas las fotos para Instagram, ¿verdad? Bueno, aquí entre nos, yo soy adicta al café, así que yo me voy por mi cafecito que me encanta. Para Plan B Televisión, soy Yaniris Román y no olvides seguirme en mi Instagram. Ay, espérate, espérate, otra vez, otra vez.